MISION 1, START! MISION 1, START! Y de nuevo volvimos con una historia para nuestros amantes de la zona neorretro. Prepárense para adentrarse en la frenética y explosiva saga The Metal Slug, donde la acción desenfrenada y la nostalgia se funden en una experiencia inolvidable. Y además el legado de una de las franquicias más queridas del género Run and Gun. Y señores, lo habían pedido y aquí lo tienen, porque somos de palabra. Pero antes de continuar, ¿cómo nació esta saga icónica? ¿En qué plataformas vio la luz por primera vez? Y lo más importante, ¿dónde podemos seguir disfrutando de estas trepidantes aventuras en las videoconsolas de hoy en día? Por supuesto, Metal Slug, también es pura nostalgia para nosotros. Y por algún lado, no nos pregunten dónde, tenemos en Metal Slug 3 y 5 remasterizados para PS2. Y como ya les hemos dicho algunas veces, sí tenemos algo de PS2, pero no sé exactamente dónde está. Porque lo que hay allá atrás es un taco así de juegos, habrá uno 20 y esos aquí no están. Por lo tanto, les pedimos disculpas por no poder enseñarles la copia física. Pero no se preocupen, futuras entregas. Volveremos a salvar al mundo de las garras del general Morden. Y luego, si lo analizan, es increíble cómo esta saga ha perdurado a lo largo de todos estos años. Desde sus humildes comienzos hasta las versiones remasterizadas. Metal Slug, a día de hoy y en pleno 2024, sigue siendo un gran clásico y referente dentro de su género. Y con esto, una vez más, ya mostramos que los grandes gráficos no lo son todo. Y que en muchos casos, los juegos más básicos son los mejores y los más entretenidos. Únanse a nosotros en este viaje para ver la fascinante historia de Metal Slug. Donde cada explosión es una oda del pasado. Y cada enemigo derrotado es un tributo a la nostalgia. Muchachos, agárrense porque se viene de acción. Porque en la zona neorretro la diversión está asegurada solo en Barrio Oscuro TV. Desde su debut en 1996, Metal Slug ha cautivado a los jugadores de todo el mundo con su acción desenfrenada. Sus gráficos vibrantes y su estilo inconfundible. Originalmente lanzado en las arcades, esta saga de Run and Gun pronto conquistó los corazones de los jugadores de la consola. Con su lanzamiento en la legendaria Neo Geo. Con su jugabilidad frenética, personajes carismáticos y niveles desafiantes. Metal Slug se convirtió en un éxito instantáneo. Y sentó las bases para lo que hoy sería una de las sagas más queridas dentro de su género. A lo largo de los años, la saga se expandió a diferentes plataformas. Incluyendo la legendaria PlayStation, Xbox y PC. Llevando la acción explosiva a un público aún más amplio. Pero Metal Slug no se detuvo ahí. Con el paso del tiempo, la saga ha sido remasterizada y relanzada en diversas plataformas. Asegurando su lugar en el corazón de una nueva generación de jugadores. Desde recopilaciones en formato digital. Hasta adaptaciones para dispositivos móviles. Metal Slug a día de hoy continúa conquistando nuevos territorios. Y manteniendo viva la llama de la nostalgia. Las versiones remasterizadas son increíbles. Siempre hay mejoras de los gráficos y se ven mejor que nunca. Pero la esencia y la diversión de la saga original siguen intactas. Y es que eso aún es más importante. Pero, ¿cuál es el secreto detrás del éxito duradero de la saga Metal Slug? ¿Será su jugabilidad accesible? ¿O su estilo visual único? ¿O simplemente la nostalgia de los viejos tiempos? Sea cual sea la respuesta, una cosa es segura. Metal Slug ha dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos. Y su legado continúa inspirando a jugadores de todas las edades en todo el mundo en el año 2024. Y así concluimos nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de la saga Metal Slug. Bueno, esta es la 411. Supongan que un rufián está molestando a su novia. Van a hacer esto. Donde la acción nunca termina y la nostalgia se mantiene con el tiempo. Pero, ¿cuál es su entrega favorita? ¿Prefieren las versiones originales o tal vez remasterizadas? ¿Tienen algún recuerdo en especial de esta saga que quieran compartir con nosotros? Déjennos sus comentarios abajo aquí si les leemos. Y revivamos juntos esos momentos de pura infancia, emoción y diversión. Y muchachos recuerden, su apoyo es fundamental para el pequeño independiente canal. ¡Thank you! Así que si les ha gustado este episodio y quieren que sigamos trayéndoles contenido, déjenos un like. Y por supuesto no se olviden de compartirlo con sus amigos y los fanáticos de la saga. Suscríbanse al canal si aún no lo están y toquen la campanita para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Porque ya saben, aquí siempre estamos buscando fórmulas para traerles algo. Y juntos podemos seguir reviviendo la llama de los videojuegos clásicos aquí en la zona neorretro. Y recuerda, cada disparo, cada explosión, es parte de nuestra historia. Querida audiencia, nos vemos en próximos episodios. ¡No fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡No fuimos! ¡Suscríbete al canal!